Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él me uvió en la cruz por mí Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él me uvió en la cruz por mí Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serán El Espíritu Santo te llama a ti, ven a Cristo y salvo serán Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó